Una gran ensalada Pato, oliva, tomate y huevo Eso que no me falte, el aceite es de oliva Azul que me emociona, le añado algunas tripas Porque será que en el cuello vivo Ricos, jamones y cultivos Mi bocata es pan, tomate, aceite y jamón Que elijo para mí Sí que me importa lo que cocino Sí que me importa lo que yo como Comida sana siempre comeré Nunca cambiaré Sie que me importa lo que cocino Sí que me importa lo que yo como Comida sana siempre comeré Nunca cambiaré Siempre como pescado, huevos y un par de frutas Que tan mediterránea Mi salud lo disfruta Y un oído cargando silencejas También judías y habichuelas Le mostré coco dulce Prefiero frutos secos Y no boca fritura No comida basura Si hay uno a diario que no falte Periado a leche con chocolate Para cuerpo y pato tener Y muy cansas estar Deporte y comer bien Sí que me importa lo que cocino Sí que me importa lo que yo como Comida sana siempre comeré Nunca cambiaré Sí que me importa lo que cocino Sí que me importa lo que yo como Comida sana siempre comeré Nunca cambiaré Oh Sí que me importa lo que cocino Si que me importa lo que yo como, comida sana siempre comeré, nunca cambiaré. Si que me importa lo que cocino, si que me importa lo que yo como, comida sana siempre comeré, nunca cambiaré. Si que me importa lo que yo como, comida sana siempre comeré, nunca cambiaré. Si que me importa lo que yo como, comida sana siempre comeré, nunca cambiaré. ¡Gracias por ver el video!